Bueno, y a ustedes realmente les interesa cómo se viste el presidente de la nación. Pues las redes sociales enloquecen al descubrir que el presidente Biden usa tenis, pero sin medias. Ay, no me digas. Allí lo ven cuando se baja el avión presidencial para asistir a la cumbre de la OTAN en Lituania. Si se fijan, el primer mandatario está usando unos zapatos deportivos sin calcetines. Uy, miles de comentarios han inundado las redes, tildando al presidente de no asearse adecuadamente. Ya que el calor y el sudor probablemente le producirían malos olores en los pies. Esto es lo que están diciendo la gente. Otros han considerado que su vestimenta era demasiado informal para esta ocasión donde se reunirían los grandes mandatarios a nivel mundial. Pero otros lo defienden, alegando que los zapatos que el presidente calza son realizados con un material que deja respirar el pie y que están precisamente diseñados para ser usados sin las medias. Y honestamente, les voy a decir algo, para mí es una gran trivialidad estar mirándole los pies al presidente. Estoy de acuerdo contigo. A mí no me interesa lo que esté usando el presidente en sus pies. Lo que me interesa es cómo va la economía del país y los intereses que estamos pagando. Así que, por favor, es el colmo de la tontería lo que están haciendo estos comentarios. A mí sí me interesa porque hay códigos de ética y de lugares en donde nos tenemos que vestir de determinadas maneras. Pero él está bien vestido con tenis. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque coincido en que en los últimos meses se ha caído ya demasiado y me imagino que esto tiene que ver con algún cuidado que le están haciendo de algún zapato. ¿Se acuerdan del último que tuvo como este traspies y que hizo así y cayó? Yo me imagino que estos tenis, la suela es ergonómica, que le ayuda para caminar mejor, que diferentes cosas, la media quizá lo resbala en el pie. No he escuchado de zapatos a prueba de caída. Yo sí, yo sí. Y yo creo que eso es ahora. Lo que yo sí diría es que hay eventos en los que hay que ir vestidos adecuadamente. A mí sí me hubiera gustado ver más a mi presidente con un zapato más adecuado para la ocasión. Pero ¿cuál era la ocasión? Yo creo que también. La cumbre de Italia. ¿Cuál era ahí en el aeropuerto? No, él se bajó. Estaba llegando ya. Bueno, se los cambió en el carro. ¿Tú no te has cambiado? No, no, se está bajando de la cama. No se cambió. No, no se cambió. No se los cambió. Bueno, no se los cambió. Es que la controversia de lo de sin calcetines. Pero ¿quién le importa si nosotros no estamos casadas con él? Y estamos viviendo en un medio, en un mundo lleno de tecnología, donde si ustedes no lo saben, hoy en día hay unas plantillas específicas que se ponen en los zapatos como el que usaba el capitán Mujica para no sudar los pies, que mantiene el pie fresco. Papi, perdóname, te estoy balconeando muchísimo. Perdón. Pero pones la plantilla y el pie no suda y no te da mal olor. Entonces, seguramente, obviamente, que con todo el equipo que tiene para cuidar al presidente, se lo deben haber. Pero como dice Mirka, hay cosas más importantes que recorrer. Pero por supuesto que hay cosas más importantes. Y además, si escuchamos lo que dijo Mirka cuando nos presentó la nota, los zapatos son para usarlos así. Exactamente. Son zapatos para usarlos sin media. Nosotras no tenemos puestos calcetines. Yo traigo la plantilla. Igual, si tú vinieras con cancetines, con tenis aquí, yo sí te balconeo. Yo digo Mirka. Pero vienes de los zapatos. ¿Quién me está mirando adentro de zapatos? No, pero vamos a estar claros. Hay lugares y lugares. Pero ¿qué importa? O sea, lo que nos importa es si hace algo bueno o no para nosotros. Por supuesto. Eso es lo que a nosotros nos importa. Y el que esté cómodo, tiene una edad que tiene que cuidarse. La vicepresidenta, claro. Y Cámara, nuestra vicepresidenta también, cada vez que tiene algo importante, va con su traje sastre y con sus tenis deportivos. Está de moda. La gente se casa con tenis, amigos. Eso no importa. Lo que importa es el trabajo que esté haciendo. Vamos a prestar atención a otras cositas mucho más importantes. Ay, increíble.